Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, perdóname, 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 si te hago otra pregunta. Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Ay, pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Ay, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Ay, pregúntale, ¿no? Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Y recorrer el mundo en su velero y navegar. Y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gabiotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gabiotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron, vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gabiotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, con los ojos hay nada azules como el mar. Y se marchó y se marchó, con los ojos hay nada azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gabiotas y pintó estelas en el mar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrías mamá. Yo canto para que no cantarán, yo canto para que no cantarán, yo canto para que no cantarán. Yo canto para que no cantarán, yo canto para que no cantarán, yo canto para que no cantarán. Que canten para que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que sea verde un jardín, yo para que no me apague el sol. Canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo exclusar Que unan sus portes y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Que aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo exclusar Que unan sus portes y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacían la voz Que van al mundo exclusar Que canten los niños que hacen la voz Que no cantarán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Apaga la luz, la noche está marchándose y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Y si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Y si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Él está seguro de su amor, ella le esperará hasta el amanecer, él tendrá un pretexto que contar. Ella lo entenderá, ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque solo vive para él. Él nunca le dirá, él nunca le dirá, que busco el amor de otra mujer. Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá, que siente amor, solo por él, él murmura sin contestar, qué hora es, qué hora es. Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar. Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán. Y ella comprenderá, ella comprenderá, porque solo existe para él. Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres. Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá, ella le dirá, que siente amor, solo por él, él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es. Y en la misma cama soñará, ella y él, ella con él, ella con él. Ella le dirá, que siente amor, solo por él, él murmurará sin contestar, qué hora es. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? Dime, ¿por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? Dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, dime, dime por qué los cielos ya no lloran, por qué los ríos ya no cantan, por qué nos has dejado solos. Dime, dime, dime por qué las manos inactivas, por qué el mendigo de la calle, por qué las bombas irradiativas. Dime, dime, dime por qué los cielos ya no cantan, por qué los cielos a los cielos. que tal vez lo sabrá, pero yo no. Dime, ¿por qué la gente no sufriré? ¿Por qué las almas en las manos? ¿Por qué los hombres van heridos? Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? Dime, Dime, ¿por qué las almas en las manos? Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Te quiero, te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. Te quiero, te quiero, como la tierra al sol. 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 Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que tengo abierta una herida, que todo el tiempo y la vida, nunca lograron cerrarme. Quisiera contarte que tengo llanto en la risa, que estoy muriendo de prisa entre la tarde y la noche. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera contarte que están mis noches vacías, que solo tengo alegrías cuando recuerdo tu nombre. Quisiera contarte que está mi casa vacía, que está acabando mi vida, que está llegando la noche. Quisiera contarte que está en 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 la noche. Quisiera contarte que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino de mis proyectos de entonces Quisiera contarte que no hay amor en mi vida Que solo tengo alegría cuando recuerdo tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, quisiera decir tu nombre Quisiera decir, 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 quisiera decir, quisiera decir tu nombre Te llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta de verle cada día De compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa Y dices que el amor, igual que niega, pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Buscando amor Para decirme que te engaña Que ya de vuestro amor No queda nada Que se buscó otro nido Que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Te dices que el amor Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Buscando amor Buna Buenas Buenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sigo siendo el árbol Y tú la tierra mía Te sigo amando tanto Amada mía Amada mía Después de tantas horas De camino Tú sigues siendo playa Yo sigo siendo río Como siempre Sigo aspirando el aire Que respira Me sigo enamorando En cada amanecer Amada mía De risas y de llanto Compañera de tardes amarillas Luna de medianoche Y sol del mediodía Serás por siempre campo Y yo semilla Amada mía Un día del otoño Se vestirán de blanco Mis cabellos Se quedarán dormidos Tus besos en mis besos Y buscaré tus manos Para mecerlos Para mecerlos Para mecerlos Amada mía Después de tantos años A tu lado Yo sigo siendo brisa Y tu montaña Y tu montaña Y llano Amada mía Después de tantos mares Navegados Tú sigues siendo orilla Y yo gaviota Subtitulado por Jnkoil El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar y unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en sus respuestas sí Para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver Sonreír, consultando su viejo reloj Pensando que ha devenido aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón No vendrá en la espera en sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueron dos En ese mundo que triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor Por amor Es más corto el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Son hermosos los besos si hay amor Son hermosos los besos si hay amor Son hermosas las manos si hay amor Son hermosas las manos si hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todo Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Son hermosos los besos si hay amor Por amor Por amor Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas Mujer, quisiera escribirte una carta de amor Porque eres el centro en el universo y creo en ti Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz Que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti A ti, que tienes algo que decir y estás callada A ti, que te negaron el amor y estás cansada A ti, que empiezas a vivir y a ti, que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy mi carta A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller Mujer, mujer, quisiera escribirte una carta de amor Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad Mujer, que acercas el vuelo de la libertad Que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti A ti, que tienes algo que decir y estás callada A ti, que te negaron el amor y estás cansada A ti, que empiezas a vivir y a ti, que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy mi carta A ti, que puedes pierda Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Y si estás cansada de sentirte sola piénsame Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Yo sé que tienes celos de mi guitarra Yo sé que tienes celos de mi corazón Yo sé que tienes celos de mi corazón Cuando me ves abrazarla así Yo sé que tienes, niña, herida el alma Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio, como una luz que se apaga así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé muy bien, que te has sentido feliz, sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera, pasar. Y sé también, lo mucho que me has querido, y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así. Yo sé que tienes, niña, herida el alma. No puede ser, mi adolescencia pasó. Dormida estar como un niño, entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame, y vive tus quince años. Yo te prometo soñarlos. Adiós. 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 Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea mal Es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es un lugar donde escuchar tu voz El amor es un lugar donde escuchar tu voz El amor es un lugar donde escuchar tu voz Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad El que marcha solo por el camino Con una sonrisa puedo comprar La mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel Que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré el llanto de los niños Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa compraré Con una sonrisa compro la mirada triste del que se marcha Y el futuro incierto de aquel que se quedó Solo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la libertad Del que vive preso con el dolor Y compraré, compraré el llanto de los niños Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa compraré Y compraré, compraré el llanto de los niños Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa compraré Y compraré, compraré el llanto de los niños Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con solo una sonrisa compraré Y compraré, compraré Tú, como yo Has buscado desde niño ser feliz Has tenido que llorar Y también que decidir Y luchar por vivir Tú, como yo Has tenido algún secreto que guardar Y a una chica que empecé Mira, no te aguanto más Nunca más Nunca más Pero ¿cuánto darías por volver? A vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel O a esperar a tu novio en su portal Pero ¿cuánto darías por volver? A jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo a aquel pastel Que se burló de tiendas en distancia Tú, como yo Has tenido muchas veces que mentir Has burlado al profesor Y has tenido que decir Sí, señor Sí, señor Pero ¿cuánto darías por volver? A vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel O a esperar a tu novia en su portal Pero ¿cuánto darías por volver? A jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo a aquel pastel Que se burló de tiendas en distancia O a esperar a tu novia en su portal Afachar el presidente A ver algún día en su portal Pero ¿cuánto darías por volver? A ver algún día en su palco Hoy he cerrado mi ventana Me pregunté ¿Será feliz? ¿En dónde vivirá? ¿Será una mujer enamorada? Le respondí que no, porque el amor es sólo flor de un día Le respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías Le respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo No sé por qué cuando estoy solo te recuerdo aún ¿Será que el vino excita la memoria? Como bien sabes, me casé Ahora soy feliz Los niños correteando por mi casa Pero ya ves, no sé por qué Hoy me acordé de ti Y quise imaginarte enamorada Me respondí que no, porque el amor es sólo flor de un día Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidarías Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo La lluvia me apartó de ti La lluvia me apartó de ti Podrán pasar los años Y olvidar los campos Donde ayer jugué Podré olvidar mis versos Que en aquel colegio Escribí ayer Podré olvidar Podré olvidar El día de la fiesta en mi lugar Aquella sensación de libertad La tarde de un domingo Pero jamás Pero jamás Yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero Que fue verdad Pero jamás Yo podré olvidar Aquel amor primero Que fue sincero Que fue verdad Podrá quedar muy lejos Ese pueblo viejo Que dormía al sol Podré olvidar el tiempo Que burlando al viento Me sentí mayor Me sentí mayor Podré olvidar Las horas de la fiesta En el desván Mi caja de pinturas Y mi afán De ser poeta un día Pero jamás Yo podré olvidar Pero jamás Yo podré olvidar Aquel amor primero Aquel amor primero Que fue sincero Que fue sincero Podré olvidar Podré olvidar La caricia La caricia Que fue verdad Dejaba Dejaba cada tarde Dejaba cada tarde Dejaba cada tarde En mi portal Dejaba cada tarde Dejaba cada tarde Las hojas en otoño Pero jamás Yo podré olvidar, aquel amor primero, que fue sincero, que fue verdad. Aquel amor primero, que fue sincero, que fue verdad, pero jamás yo podré olvidar. Aquel amor primero, que fue sincero, que fue verdad. Aquel amor primero, que fue sincero, que fue sincero, que fue verdad, pero jamás yo podré olvidar. Buscar un lugar al sur, para la libertad. Conocer el principio y fin, de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. El amor, cree todo sin límites, aguanta todo sin límites. Y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia, ni sabe contar. No pide nada. No pide nada. O hacer dulce, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites. Sin límites, sin límites, es siempre tierno y dice la verdad. El amor, cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites. El amor, cree todo sin límites, no tiene envidia, ni sabe contar. No pide nada. El amor, es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites. Sin límites, sin límites, no es egoísta, ni se irrita, no, no pide nada. No pide nada. No pide nada. No pide nada. ¡Gracias! Entre tú y yo hay algo más que la complicidad Hay algo más que amor, hay algo más que escapa la razón Entre tú y yo hay algo intangible y profundo Que me arrastra a tu lado Entre tú y yo Cuando no nos amamos Hay más que cariño y locura Hay más que ternura y deseo Hay un cielo al que no se llega Una línea que no se escribe Un impulso diferente a todos De nuevo Algo tan lejano como el sol Más inmenso que la inmensidad Y tan simple como la palabra Te quiero Te quiero Entre tú y yo Hay algo más que un simple corazón Que late con más fuerza cada vez Como una máquina Entre tú y yo Hay algo Misterioso y eterno Tan sutil y tan cálido Entre tú y yo Cuando nos amamos Hay más que pasión y entrega Hay más que ternura y deseo Hay un cielo al que no se llega Una línea que no se escribe Un impulso diferente a todos Y nuevo Algo tan lejano como el sol Más inmenso que la inmensidad Y tan simple como la palabra Te quiero Más inmenso que la inmensidad Hay un cielo al que no se llega Una línea que no se escribe Un impulso diferente a todos Y nuevo Algo tan lejano como el sol Más inmenso que la inmensidad Y tan simple como la palabra Te quiero Como sopla el viento en las ventanas Como llueve hoy Como está la calle de vacía Como muere el sol Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mí Como arrastra el viento Aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe vuela Por el cielo Ese gorrión Se han quedado Se han quedado Mudos Esos nidos De golondrina Y sentado al borde De la noche Te recuerdo hoy Hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mí Los paraguas pasan lentamente Frente a mi balcón El reloj Se escucha Como siempre En el comedor Estos días grises Del otoño Me ponen triste Y al calor Del fuego De mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mí Como sopla el viento En las ventanas Como llueve Oye 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 A Dime por qué, hoy tu mirada vuelve, atravesando la noche, Dime por qué, te siento lejos de mí, quiero saber por qué. Tú me dirás, no te preocupes, no es nada, mis pensamientos estaban junto a ti. Sí, bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus tiradas a encender las mías. Mírame, amame, y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Ámame, y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Sonreirás, me volverá de nuevo, ese silencio que duele, y tras la noche vendrá un nuevo amanecer. Se perderá, esa pregunta en el aire, cuando muera la tarde, volverá. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Mírame, amame, 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 y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, amame, 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 y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Bésame, amame, 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 y luego repíteme hasta enloquecer, te quiero. Bésame, amame, 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 amame. Dene, la vida para y sonst, se habíaelnto y solo te quitarás. Bésame, amame, 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 amame. Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, se me olvidó. Si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, ¿qué importa? Si era temprano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura, que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura, que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino, y que al pasar el tiempo la borró. Ya no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché, se me olvidó. Si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé, ¿qué importa? Si era verano o era otoño, si era en un bar o en una playa el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura, que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura, que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino, y que al pasar el tiempo la borró. Una locura, que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Navidad, que es mi amor. Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haces en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haces en tu barca un altar. Marinero, 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 porque llegó Navidad. Noches blancas, de hospital, deja del llanto esta noche, que el niño está por llegar. Caminante, caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Ven, soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra, y se entristece la mar. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Tú que escuchas mi mensaje, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Y en la misa del gallo los coros desgarran sus cuerdas, y extasiada ante el Cristo que nace, una madre reza por el hijo, que fuera de casa sentirá tristeza, y los ojos del hijo de esa noche llorarán con ella. Es que, haz en tu casa un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. No, 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 no. Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente, cuántas gotas de lluvia han mojado mis manos, cuántas noches vacías, cuántos cielos de plomo, cuántas notas al aire, cuántas tardes de otoño. Pensando en ti, y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad, Te miro y te sonríes, y después te vas, y cruzas la distancia, y yo me quedo aquí, pensando en ti, pensando en ti. Cuántas veces en sueños he escapado contigo, cuántas veces mis labios han gritado te quiero, cuánto tiempo esperando desde que tú te has ido, cuántas noches vagando, como un niño perdido. Pensando en ti, y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad, te miro y te sonríes, y después te vas, y cruzas la distancia, y yo me quedo aquí, pensando en ti, y en este amor que parte mi universo en dos, que llega del olvido hasta mi propia voz, y araña mi pasado sin pedir perdón. Tú estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad, te miro y te sonríes, y después te vas, y cruzas la distancia, y yo me quedo aquí, pensando en ti, pensando en ti. ¡Gracias! 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 No te vayas nunca, que yo sin ti, seré un proyecto inacabado, seré un camino equivocado, seré un recuerdo emocionado, entre los brazos de la duda, ¡Gracias! Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti, me perderé con tus recuerdos hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor, y entenderás lo que sentí por ti. Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti, me perderé con tus recuerdos hasta encontrar algún amigo a quien hablar. ¡Gracias! 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 Deshojando el silencio, cuantos cielos azules te ofrecí Cuantas horas dejé pasar sentado junto a ti Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos, que son muchos caminos andados de la mano Y cuantas primaveras pasaron por mi lado Cuantas horas de dicha, cuantas horas de llanto Cuanto tiempo de ausencias, cuanto tiempo esperando Cuantos besos al aire, cuantas lluvias de mayo Cuanta nieve en mi frente y sigo enamorado Cuantas horas de dicha, cuantas horas de llanto Cuantas horas de soledad hasta volver a ti Que cansancio en el alma, que silencios de hielo Que minutos tan largos te ofrecí Cuantas horas de soledad hasta volver a ti Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos, que son muchos caminos andados de la mano Cuantas horas de soledad hasta volver a ti Cuántas lluvias de mayo, cuánta nieve en mi frente, y sigo enamorado. Gracias. Ahora, cuando queremos enterarnos de los cotilleos, de qué pasa en la farándula, quién se separa, quién se junta, esas cosas de los programas del corazón y las revistas y todo eso, pues prendemos la televisión y compramos las revistas. En aquella época en la que yo era un chiquillo de pueblo, pues la emisora de rumores, la información de todo lo que pasaba en el pueblo, nos lo proporcionaba Doña Asuncia. Gracias. 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 Muy buenas noches. 30 años, 30 años no es nada, pero la verdad es que en 30 años he escrito muchas, muchas canciones. Unas canciones que empezaron siendo mías y que han acabado siendo vuestras. Y elegí este Teatro Granres porque aquí hace 30 y tantos años debuté en el primer Teatro de América. Así que estoy casi casi nervioso y emocionado. Y por eso en mi vida me IoT. Y por ti todo es verdad, por ti mi pena se va marchando y por tus besos está mi amor, mi corazón bailando. Por ti, solo por ti, escribo versos y te los canto, y me sabe el dolor a miel cuando te estoy pensando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí, por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí, por ti, por ti, yo estoy llorando. Tal vez recordarás aquella fiesta de cumpleaños, unas flores sobre el mantel y un verso entre mis manos. Leí con todo amor, y nuestras manos hablaron tanto, y nuestro verso llegó a su fin, y luego nos miramos. Por ti, por ti, por ti, yo estoy aquí, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando. Por ti, por ti, por ti, yo estoy llorando.